Buenos días, queridos hermanos, intenciones para esta Santa Eucaristía. Pablo Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Echino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Tomás David, Bisono Fernández, Marcelino, Antonio, Bernardo Antonio Rodríguez, José Núñez, Bolívar Arias, Epifanio Manuel González, Salvador, Regina Valerio Pascual, Rodríguez, Valeria Marte, Mino González, Lewis Sosa, Mateo, por todas las benditas almas del purgatorio, a Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por la liberación, protección, sanación, conversión de Jane y Marmolejo, Yastri de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, María Díaz, Raúl Almonte, Porfirio de Champs, Estefany Fabián Genao, por el hogar de Antonio y Magdalena, por los estudios de Jeremy Mesa, Jenny Joseph, Jenny Gómez, Jenny Martínez, Chanel y Espailla Mercado, Janel C. Espinal, familia Collado Morán, Luis Miguel, Luisito Esteves, Rosario Ibáez, Anabel Castellanos, al divino niño Jesús y el gran poder de Dios por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor del Hermano Polo Collado, por liberación ancestral de la familia de la nuez, de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez, a la Virgen de la Altagracia por el embarazo de Silvia Corniel, a Jesús Sacramentado, a la Santísima Trinidad, a la Virgen de la Altagracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor, por liberación, conversión, unión de Glenny y Anthony y Janis, a Jesús de la Misericordia por la salud de Patricia Rodríguez, al Espíritu Santo por liberación, sanación, prosperidad, salud de Edwin Iván el Guerrero, Jorge de Elías, Antonio Tavares, Cándida Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, Yameli Canela, por la protección del hogar de María, Dariel Félix González, Andrés Lora, Francisco González, Cuki Palma, familia Domínguez Rodríguez, Reyes Castro, Juan Pablo Medina, Luz Enel Daváez y Saúl Medina, a la Sagrada Familia, a la Virgen de la Altagracia, Jesús de la Misericordia, por liberación de la familia Martínez Guillén, el matrimonio de Francisco y Dilsia García Morel, a la Virgen de la Altagracia por la protección y en acción de gracias del trabajo de Melanie Rodríguez, liberación, paz espiritual de una persona, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, al Divino Niño por la salud de una devota y la prosperidad, paz de su empresa, al Divino Niño por el matrimonio de Soleimi Sánchez, Francesco Cruz, liberación de Nayeli Stacy Palma González y la salud de Daisy González, a la Santísima Adrenidad por la liberación espiritual, salud de Asunción Mercedes, la Antigua y toda su familia, a Jesús sacramentado a San José Abad por la salud, liberación, protección, unión y aumento de fe de José Rafael Castillo Tavares, Karen Elizabeth, Joa Pimentel y sus hijos, a la Virgen de la Altagracia, a los santos arcángeles por la protección de Juliana Angélica Polanco López y familia, liberación ancestral de la familia de la Cruz Almanza, por el ministerio, misioneros de las heredas de Jesús, al Espíritu Santo de la Virgen de la Altagracia, en acción de gracias, por favor, es recibido a Josefina Binader, a la Virgen de la Altagracia por la solución de un problema familiar, a la Sagrada Familia por la unión de la familia Rodríguez Lora, por el descanso de Leonel Adriano Vargas, Dulce María Reyes, Arsenio Alonso Martínez, María Estela Corsino, Omar Cime Santana, Juan Silvestre Ureña, familia Valerio y por todas las benditas almas del purgatorio, a la Virgen de la Altagracia en acción de gracias, por favor, es recibido, a Jesús sacramentado en acción de gracias y por una petición, a la por la salud de María Cava, Marcos Cecilio Marte, liberación del hogar de Alexander Collado, familia Marte Cava, sanación, liberación, protección, prosperidad de Amos y familia Marte Cava, por la sanación, liberación, protección, prosperidad de Amos Gómez, liberación de Manuel Bencosme, Judith Rosario Espinal, Aracelis Ullo, Arelis Inelfi, Ariel Juan Espinal, el éxito de una cita consular de Esmelde Esteves, a la Sagrada Familia por la sanación interior, protección, liberación, y conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez de Castellano y sus proyectos, al corazón de Jesús y a la Virgen de la Altagracia por la sanación, liberación de Robert Aristide Gil, Altagracia Blanca, Andrew de Jesús Guzmán, Larimar Correa Gil y Cristina Altagracia Guzmán. A la Santísima Trinidad, la Virgen de la Altagracia por la protección, liberación de Dan Nivel 3, Doral Babel 3, prosperidad del negocio Ready Tracking, salud y protección de Juana del Carmen Suriel, la compra de una casa, el empleo de Dasha Morillo, liberación de Enrique Taveras, Manuel Soto y esposa, sanación, conversión de Moisés Robles, Arias, liberación de Blasina, Consuelo, Clario Liriano. A Jesús sacramentado, a la Virgen María por la sanación, liberación de Juana María Díaz, Lady Laura Frías, María Josefa Díaz. A Santa Lucía y a Jesús sacramentado por la vista de Ramón Altagracia Díaz y Edita y Celestina por la liberación de una familia y la vista de Ramón Altagracia Díaz. A Jesús sacramentado, a la Virgen de la Altagracia por la salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darlin Margarita, de Cire de Yanara Peña Curiel, Dawis Miguel Peña Curiel y nietos, en acción de gracia por el beneficio recibido a Apolo Collado. A Jesús sacramentado, al Divino Niño, a la Virgen Milagrosa, por la unión, relación de Fernando Santana y Luisiana Domínguez. Al Sagrado Corazón de Jesús por la protección, liberación y sanación de Francisco Mosquea. A Jesús sacramentado por la salud de Magelín Ureña. Novenario, segundo día, César Grullón, sexto día, José Ponciano Domínguez Ortiz, Pedro Antonio Espinal, Carmen Trinidad Gómez y Zenón, y Zenobia Núñez, Estela Muñoz Bloise, José Ernesto Sánchez, Mildred de Gracia Columna, Andrés Abelino Vázquez Correa, Antonio Ramón Burgos Demetrio, Ana Gómez de Burgos. Y en acción de gracias por un año más de vida, de el doctor Elías Sebelén. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Buenos días, hermanos, los presentes y los que nos siguen a través de los medios de comunicación, desde el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia, pasamos a transmitir la Santa Eucaristía. En la primera lectura, tomada de los hechos de los apóstoles, podemos ver cómo los jefes del pueblo y los ancianos querían callar a los apóstoles que llenos de Espíritu Santo llevan el mensaje del resucitado a todo el pueblo. Y en el Evangelio tomado de San Marcos, Jesús resucitado se aparece a María Magdalena y ella llena de alegría y gozo se lo anuncia a los demás compañeros. Con esa alegría del resucitado, recibimos a quien va a presidir el Padre Yonet y sus acompañantes de pie. Cantamos. El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya El camino que Él trazó Aleluya Aleluya Lleva al corazón de Dios Aleluya El Señor resucitó Aleluya Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios de la vida que resucitó a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes y con tu espíritu Queridos hermanos y hermanas De la misma manera que Jesús envió a sus discípulos para anunciar la buena nueva del Evangelio es así también Jesús nos envía a cada uno de nosotros ir por el mundo entero El mundo entero puede ser nuestra familia puede ser nuestro hogar puede ser la vida de cada cual Al inicio de esta celebración eucarística reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él, amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él, amados. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él, amados. Tú solo eres santo. Tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él, amados. Oremos. Oremos. Dios. Que con la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia. Amén. Para que quienes han renacido por el bautismo, obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y pasamos a la escucha de la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos. Porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín. Y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces, mandaron a llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Pues no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. De pie nos ponemos para escuchar el Santo Evangelio. Cantamos. ¿La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu en la lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Habiendo resucitado el amanecer del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios ella fue a llevar la noticia a los discípulos los cuales estaban llorando agobiado por la tristeza pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto no le creyeron después de esto se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea también ellos fueron anunciarlo a los demás pero tampoco ellos les creyeron por último se apareció Jesús a los once cuando estaba en la mesa y le echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a lo que habían visto resucitado Jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús queridos hermanos y hermanas hoy es sábado de la octava de Pascua seguimos celebrando la victoria de Cristo resucitado cuya victoria es nuestra también porque Jesús sigue viviendo en el corazón de todos los cristianos Jesús manifiesta su presencia a sus discípulos acompañándoles en cada momento de su vida Jesús realizaba su obra de sanación a través de sus discípulos que se convirtieron en testigos de la resurrección frente a la prohibición en contra de Pedro y Juan ellos no se dejaron intimidar por nadie mejor obedecer a Dios que a los hombres esa convicción de ellos vino de la experiencia fundante con el Señor resucitado nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído ustedes no nos pueden callar es tan fundamental para nosotros nosotros tampoco nos podemos callar Jesús se dejó ver Jesús se dejó tocar por sus discípulos en varias ocasiones desde la experiencia de María Magdalena hasta el último bautizado en el mundo de hoy en nuestra iglesia pues estamos llamados a sentir la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida dejar que la luz de Cristo disipe las tinieblas para sanar nuestras heridas para botar el miedo vayan al mundo entero proclamen el evangelio y sabemos que todos los que fuimos bautizados somos somos profetas somos portadores del mensaje de Cristo resucitado para iluminar el mundo con la presencia de Jesús queridos hermanos y hermanas pidamos a Dios la gracia de poder vencer nuestros miedos vencer nuestras inquietudes porque el mundo nuestro necesita otras María Magdalena otros Pedro y Juan otros aventureros pregoneros de la verdad de la justicia y de la paz para inflamar el mundo apagado apagado con el mal la mentira el engaño para que otro mundo pueda germinar entre nosotros que así sea así sea que te puedo dar que no me hayas dado tú que te puedo decir que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo Señor todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo estoy yo ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia concédenos Señor que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de la alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificar de siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria sana 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 en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío gloria y alabanza a ti bendito y alabado sea por siempre del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo adoro y espero bendito y alabado sea bendita sea tu precios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo fredy breton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección en su segundo día César Grullón sexto día José Ponciano Domínguez Ortiz Pedro Antonio Espinal Carmen Trinidad Gómez Zenón y Zenobia Núñez Estela Muñoz Bloise José José Ernesto Sánchez Mildred Altagracia Columna Andrés Abelido Vázquez Correa Antonio Ramón Burgos Demetrio Ana Gómez de Burgos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítilos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros en acción de gracias a la Virgen de la Altagracia por el cumpleaños de vida de doctor Elías de Belén y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambio, un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para todos los que no pueden recibirle sacramentalmente, hacemos una oración, una comunión espiritual diciendo, Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. Te doy gracias, Jesús, por venir a mí. Amén. Andando por el camino, Te tropezamos, Señor. Te hiciste el en contra de eso. Nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Y nos conoces, Señor, al partir el pan. Y nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Queremos informarle que la catequesis le invita al bazar profundo que tendrán el día 8 de mayo en el Salón Parroquial y al mismo tiempo les motiva a ser parte de este proyecto por medio de donaciones de ropas, juguetes y todo lo que tengan en casa que pueda servir para esta obra. Damos gracias a Dios y a los medios que han hecho posible la transmisión de la Eucaristía. Tengan un bendecido día. Amén. Amén.